Los Juegos del Sol A jugar A contar ¿Cuántos canguros hay? Uno Dos Tres Tres ¿Cuántas gallinas hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve ¿Cuántos gatos hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete ¿Cuántas arañas hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho ¿Cuántos osos hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Lo has logrado Un D